Pues que hay banda, hoy vamos a quitar la bomba de gasolina, ya que mi carro ya no marca bien el medidor de gasolina, como que unas veces baja de más, hay veces que como a la tercera vez empieza a marcar bien la gasolina que tiene, le echo y casi no sube o así, y ahorita vamos a destaparla, y como les comentaba aquí voy a abrir el switch, ayer le eché 7 litros y medio me parece, y aquí llegó como por aquí, tantito abajo de esta raya, y tenía 302, y otra vez ya me pide que le eche, ya me prendió hasta el foco de la reserva, ahí está, y chequen, tiene 3 rayas, y como les comento solo he recorrido supuestamente 17 kilómetros, y no puede ser que se gaste en 17 kilómetros 7 litros y medio, primero vamos a tener que vaciar las líneas de gasolina, hay que quitar el relevador y echarlo a andar unas 2 veces a que salga la presión, y vamos a quitar el relevador, el de la bomba, es el que está de este lado, en la esquina, es el 80 o en unos casos es el 167, depende de la versión, vamos a sacarlo, está duro, y aquí está, el número no importa que esté volteado, y vamos a darle marcha unas dos veces para que se descargue las líneas, otra vez, y ahora si vamos a pasar del lado de la cajuela, y también hay que desconectar la batería, vamos a abrir el cofre, ya voy a desconectar el borne negativo, ahí quedo, ya afloje las abrazaderas con unas pinzas, vamos a hacerlas para atrás, y aquí tengo una brocha para quitarle esta tierra, para que no vaya a entrar al tanque de gasolina, vamos a empezar a limpiar. Pues ya quedó más o menos, no tan sucio, ahorita ya fui zafando esta manguera, ya le tomé una foto, pero a simple vista esta se ve azulita, del lado derecho, y acá esta es negra, y vamos a zafar ahora esta, si no hacen lo del principio, puede que le salpique la gasolina en la cara, por eso hay que descargar primero la presión de las líneas, ahí salió, pero ya no es peligroso, como si hubiera estado bien cargada, ahora sacamos esta, y vamos a limpiar con un trapo, ahorita regreso. Ahora vamos a dar unos pequeños golpes, a que gire esta como tuerca, tiene que girar hacia la izquierda para aflojar, aquí tengo un desarmador y un martillo corto, y vamos a ir pegándole a modo de que gire, con cuidado de no dañar la pieza. Pues ya pude quitar esta tuerca, y si costó trabajo hay que pegarle duro con el martillo, irlo afloje y afloje y afloje hasta que salga solito ya con la mano, y ahí se da a un lado las mangueras, aquí ya casi salió, solo ahorita voy a estar viendo que no dañe algo, y les muestro. Ya la tengo aquí afuera, está como que en dos partes, primero sale la parte del flotador, que es la de arriba, va a salir así, y este lo giré hacia la izquierda como si tuviera tuerca, y luego hacia arriba ya salió, y este hay que sacarlo bien con cuidado, si no se va a dañar, se la dejé escurrir un rato, y aquí chequen como está de sucio, ahorita voy a ver si puedo quitar la varilla del flotador, para igual darle una limada, ahí donde hace contacto, esta ya que se ve bien negro, si se puede observar. Y aquí ya estamos, ya tenemos listo esto, vamos a limpiarle con un cotonete y tíner, o alcolipso propilico. Y aquí ya estamos, ya tenemos listo esto, vamos a limpiarle con un poco de y pues ya quedó así limpio, más o menos. Vamos, ahora con un desarmador vamos a sacar esta varilla de aquí, con un plano, le vamos a hacer palanca. Ahí ya salió, vamos a sacar la pequeña varilla. Y ya sale, la ponemos por acá. Y esta pieza es la que hace contacto, ya sale sin problemas, ahí se puede ver. ya salió. Y chequense de este lado, del lado donde hacía contacto, ya está algo desgastado, tiene que estar como del lado derecho, más grueso, creo que ahí se aprecia. Tiene que estar como del lado derecho, y ya chequen como está de plano. Le vamos a soldar un poco de estaño, y vamos a limpiar eso que está como negro. Ahí se aprecia, está como flameado. Y ya capto. Y ya capto. Un momento 2 2 2 2 3 3 ¡Gracias! Y ya quedó aquí, ya le quite el filo, más que nada es solo que no le queden puntas, ahí se puede apreciar para que no desgaste las rayas de acá del medidor, ya quedó bien limpio como nuevo, donde tenía más oxidadito o algo así, le di con una lija del 2000, muy leve, para que no vayan a desgastar de más estas rayitas y ahí sí ya hay problema, pero yo casi más fue con el alcohol isopropílico y ya quedó, igual jale un poquito hacia acá las patitas para que hicieran mejor contacto ahí, ahora ya vamos a volver a armar, voy a acomodar esto, esta pieza va así, esto hacia abajo, ahí entró, ahora falta poner el flotador, ahí va presión, ahí quedó, ya se siente diferente, estaba todo guango, ya lo que procede es volver a ponerlo, ahora para volver a ponerla, ahí se ve esa pieza, y tiene como cuatro pestañas, piezas van a entrar acá abajo, en esta si se va a girar a la derecha para que se quede atorada, ahorita voy a ponerla otra vez, y creo que esta manguera está dañada, ahorita voy a verla, vamos a hacerlas para un lado, ya va para adentro, esta va sumergida, no se preocupen, se les vaya a mojar, y ahora con mucho cuidado, como les decía, tienen que girarla, no creo poder grabar y ponerla con una mano, ahorita le sigo grabando, pues aquí ya, ya la logré poner, si cuesta un poquito de trabajo, ahí se observa, ya no se mueve, como les digo, entra y la giran y ya que se atore, ahora estas, que igual queden hacia allá, yo marqué ahí con el dedo, que quedara esta me parece, y ahora falta con cuidado meter el flotador por este lado, y un empaque que le quite, de arriba, porque me estorbaba un poco, pero aquí hay que volverlo a poner, aquí en esta pieza iba, ya casi está puesta, y no es cierto, pensé que entraba en esas dos patitas ahí, pero no, solo es como que una referencia, pero no entra en la base de la bomba de acá abajo, este al apachurrarlo hacia abajo se va a sentir que hace fuerza el resorte, pero ya no más la apachurramos hacia abajo, y ya solito se va a apachurrar, ahorita ya falta acomodar, solo falta conectar y ver si quedó, listo ya acá si, ya acomodé aquí con la marca que hice al principio, y aquí tiene que bajar, y ahorita hay que apretar esta, esta tiene cuerda, esta del principio, gira hacia, aprieta hacia la derecha, y ahí tiene que apachurrarle, e irle dando vuelta, que vaya apretando, pues ya quedó puesta, si le batallé, porque el empaque que trae alrededor la bomba, bueno la tapa más bien, hay que quitárselo de aquí, y meterlo primero en la orilla de la lámina, bien metida, y ya después bajamos esta tapa, y tiene que quedar hundida, y ahorita ya la apreté, otra vez con el desarmador, y un martillo, hasta que ya no gire, y ahorita voy a ir a comprar las abrazaderas, porque traía las originales, pues ya está listo, vamos a probar, tengan un extintor a la mano por si acaso, y vamos a ver a cuanto nos sube la gasolina, pues ya conecté la pila y puse el relevador, ahora vamos a abrir y cerrar el switch unas tres veces para que le llegue la gasolina a la bomba, y chequen ahí luego, luego ya me marco más gasolina, casi hasta ahí subió ayer que le puse, vamos a cerrar el switch otra vez, vamos a abrir, ahí está otra vez, hasta sube más rápido la aguja creo, y no le puse gasolina, ahí está el mismo kilometraje, la última, y ahora vamos a echar a andar para ver si no tiene nada de tiradera de gasolina, vamos del lado de la cajuela, y ahí está, está seco, vamos a esperar un rato, pues ya lo dejé andando como unos diez minutos, y ya no hubo nada de fugas de gasolina, vamos a echarlo a andar, y la operación fue todo un éxito, ahí quedó, pues así siempre he sido yo, si no quedan las cosas, de todos modos ya empezaba a fallar, y si no me quedaba iba a cambiar la bomba nueva, lo bueno que sí quedó, pues espero que les haya sido de utilidad, ya saben que me ayudan mucho si lo comparten, se suscriben, activen la campanilla de notificaciones, y nos vemos. ¡Gracias!